Hola amigos del papel, bienvenidos a la viñeta indiscreta, el canal sobre dibujo cómic y lo que surja. Hoy voy a hacer un dibujo, una ilustración de los invasores en la escalera, el genial cómic de Manu Vidal e Iván Sarnago. En esta ocasión va a ser una ilustración que va a ir destinada a la exposición en homenaje a Manu Vidal. Manu Vidal es un excelente dibujante que nos dejó hace unos meses, nos dejó a todos realmente en shock. La pérdida de este amigo, de este dibujante ha sido realmente dura y bueno, una de las cosas que propusieron desde el Festi Comics de Elegido era dedicarle la tradicional exposición que hacen en este evento a nuestro querido amigo Manu Vidal. Entonces, para ello, bueno pues estoy haciendo una ilustración en A3 apaisado de dos de los personajes que aparecían en uno de sus primeros cómics que era los invasores en la escalera. Hay un vídeo en el canal, lo pondré en el enlace al final de este vídeo por el que quiera verlo porque para mí fue muy importante este cómic, me gustó mucho cuando yo estaba empezando, Manu ya estaba bastante consolidado, tenía alguna obra y realmente me influyó bastante, aprendí mucho, por ejemplo de esta obra en concreto y de sus trabajos también haciendo cómics históricos de la zona de la provincia que luego yo también he estado haciendo y ya os digo que Manu fue una de mi mayor influencia. Aunque por supuesto no se quedó solo ahí porque dominaba un montón de estilos, eran unas máquinas dibujando superhéroes y realmente lo controlaba todo. Pero elegir precisamente a los invasores en la escalera fue una opción muy natural porque era un cómic que para mí fue el primero que conocí de él y me influyó mucho y tenía muchas ganas de hacerlo realmente. Aquí he hecho a dos de los marcianos, bueno al marciano esto que quieren invadir la tierra a base de hacerse de los presidentes de las comunidades de los edificios hasta que después de 600 años ocupen la mitad de la ciudad. Y el otro personaje, el tipo ese raro es el friki, los frikis de Andrómeda que se adelantan un poco y empiezan a invadir la tierra antes que ellos y bueno porque quería representar un poco esta lucha de los dos de haber quien dominaba la tierra. Pero resumiendo es un cómic muy divertido que os animo a encontrar y leer porque pasaréis un buen rato. También os animo a que este octubre os paséis por el Festicom y podáis disfrutar de esta exposición en homenaje a nuestro amigo, nuestro querido compañero y amigo Manuel M. Vidal. Espero que allá donde estés te acompañe la belleza que has ayudado a crear en este mundo.